bienvenido a escorpio a tu tirada de luna al 9 de julio esta semana va a ser una tirada corta vamos a utilizar 5 cartas y la semana siguiente a partir de la semana siguiente ya la vamos a empezar a ampliar un poquito más ya la tengo aquí preparada para que pueda explicártela lo primero es desearte un feliz inicio del mes de julio y vamos a tocar temas como el trabajo, el dinero, el amor, la familia y la amistad iniciamos tu parte presente de esta semana con la carta de los enamorados para el terreno laboral, para el trabajo y nos habla de ofertas de trabajo de cursos que te puedan salir, te puedan interesar o te quieras apuntar y nos habla de que para aquellos que ya estáis trabajando hay un éxito en las negociaciones si tenéis que realizar algún tipo de negociación o queréis ampliar vuestro horario o queréis hacer algún tipo de cambio dentro de vuestra empresa o si tenéis vuestra propia empresa va a ser una semana bastante movida va a ser una semana con éxito para todo el terreno laboral en cuanto al dinero nos aparece la carta del colgado que nos habla de gastos próximos en esta semana del 1 al 9 de julio así que vuestra economía se va a quedar un poco ahí estancada en stand by en el amor nos aparece la carta del papa carta que he estado meditando porque no significa lo mismo para aquellos escorpio que estáis retrasados en el amor en el sentido de que os está costando mucho encontrar una persona sino que para vosotros nos habla de que todavía te va a costar encontrar esa persona que estás buscando y que lo que te puede aparecer son amistades para los que ya tenéis una relación de pareja o para los que estáis conociendo una persona nos habla de calidez, armonía y reconciliación en el terreno sentimental en la familia, en el terreno familiar nos aparece la carta del ermitaño será una semana en la que haya que meditar asuntos familiares asuntos económicos, asuntos laborales asuntos de salud o algún tipo de cosa que haya que meditar entre todos los miembros de la familia por último tenemos la carta del loco que nos tierra la tirada con la parte amistosa con la parte de la amistad para ti escorpio que nos dice que esas amistades que puedas realizar en esta semana del 1 al 9 de julio son poco convenientes son amistades un tanto alocadas son amistades que no te van a llevar por buenos caminos así que intenta un poquito puedes divertirte, puedes salir con ellas pero no le des mucha confianza o mucha cancha en tu vida esta es la tirada que tengo para ti escorpio y nos vemos en la siguiente semana